Bueno, ya está listo el Jardín de Infantes número 922, aquí en William Morris, partido de Úrnica por supuesto, la semana pasada el número 921, en Villa Tesey, en el barrio Textil, aquí van a estar en turno mañana, 75 nenas y nenes, de 3 a 5 años, turno tarde la misma cantidad, de 3 a 5 años, 150 chicos por día, 300 chicos en los dos jardines, el 902 que está la obra nuevamente en marcha y se termina en 6 meses, otros 250, 300 chicos, el año que viene vamos a estar cumpliendo con la matrícula en la obligatoriedad inicial para que ninguna nena y ningún nene quede sin jardín, estas obras estaban paradas, las paraban en el 2016 las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, no creemos en nada de eso, estamos con la educación pública como prioridad en nuestra agenda, así que cuando termine esta situación de pandemia, complicada que estamos viviendo en estos momentos, aquí hay un nuevo espacio, 3 nuevos espacios en Úrlenga, y aprovechar y agradecer la presencia del Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, no solamente por estar hoy aquí, sino por ese trabajo que tenemos día a día con el sistema alimentario escolar. Los niños, las niñas son los que más necesitan atención, en este caso a través de este jardín, de este esfuerzo, poder atender a ese sector de la sociedad. Y como bien decía el Intendente, hoy la provincia, la Nación también, por supuesto, la provincia y el municipio están haciendo un esfuerzo sin precedentes en materia social, nosotros estamos llegando con el servicio alimentario escolar a 1.722.000 chicos y chicas en toda la provincia, pero además hemos reforzado la asistencia alimentaria, todo lo que tiene que ver con los municipios y las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, a través de la entrega de mercadería. Así que bueno, poner el hombro todos los días para tratar de mitigar esta situación tan difícil que enfrentamos.